Buenos días amigos, yo no quería grabar ningún video hoy porque me encuentro en labores domésticas desayunando mi hogar para la llegada de mi nieto en dos meses. Pero ante la gravedad de la noticia que yo leí ayer, yo quiero hacer un comentario. Y lo quiero ligar a un comentario, valga la redundancia, que me hizo una amiga esta mañana. Me dijo, Wendy, pero tú no solamente debes hablar de lo malo de este gobierno, tú debes resaltar las cosas buenas. Y yo le dije, sí, es así, debería ser así. Pero debido a que hay demasiadas bocinas, demasiados bots, los periódicos comprados, porque los periódicos son beneficiados de las políticas entrevistas de este gobierno, se necesitan voces que hablen y que digan lo que está sucediendo en este país. Pero estas voces, la mía y la de dos o tres personas, solamente pueden ser transmitidas a través de los medios digitales, porque en los periódicos y en la televisión no nos permiten estar. Y ayer hubo una actividad auspiciada por la Junta Central Electoral. Y vamos a leer lo que dice. Varios expertos plantearon la necesidad de regular las redes sociales ante el auge de las noticias falsas y el impacto negativo en la confianza de las instituciones y de las personas. El tema fue abordado en un panel sobre redes sociales, desinformación y campañas electorales en el marco del Congreso Internacional sobre Democracia, Elecciones e Identidad que auspicia la Junta Central Electoral. Entonces yo me pregunto, ¿quién regula a los periódicos escritos? ¿Quién dice que están parcializados, que solamente publican noticias que le favorecen al status quo, que le favorecen a esa élite malvada que está gobernando en este país? Entonces, al pueblo sí quieren callarlos. Señores, esto no se puede permitir porque esto coartaría nuestra libertad de expresión. Entonces, el pueblo debe decirle que no a la regulación de los medios digitales. Nada, amigos, yo espero que tengan un feliz sábado. Yo me pasaré el día entero limpiando, pero feliz. Bye, bye. Bye.